En el primer debate, esto es lo que dijo Felipe Calderón sobre los jóvenes. Para la primera vez que te contraten, las cuotas al Seguro Social por el primer año van a ir por cuenta del gobierno federal. Y esto es lo que dijo López Obrador. López Obrador te dio la espalda. Felipe Calderón propuso soluciones para apoyar a los jóvenes y para que vivamos mejor. El debat tan esperat per tots entre el senyor Clós i el candidat a l'alcaldia, Joaquim Molins. En diuen que el senyor Clós no ve. Senyor Molins, el temps és seu. Senyor Clós, arribem al final de la campanya i vostè continua amagant-se. Em sap molt greu. Perquè si avui estigués aquí, hauríem pogut aclarir moltes coses que ens afecten a tots els que vivim a Barcelona. Parlaríem de les obres, fetes precipitadament i pensant més en les eleccions que en el seu bon funcionament al servei dels ciutadans. Per exemple, parlaríem de la plaça Sardà, que avui té més col·lapse de trànsit que abans de fer les obres. I parlaríem també del túnel de Mitre, on a més de gastar-se el doble del pressupostat ha fet un granyà, que no funciona. I ha aconseguit una cosa encara més difícil, fer emprenyar a tothom. Els veïns, els usuaris, els que van per dalt, els que van per baix, els que pugen, els que baixen, a tothom. I parlaríem de política d'habitatge. Ara ens diu que faria 16.000 habitatges nous. Però la realitat és que en aquests últims 4 anys vostès han acabat només 581. I que s'han venut sol públic, sol de tots. No per fer política d'habitatge, no per fer política de sol, sinó per pagar les obres. Amb aquest balanç, com vol que ara ens creiem les seves promeses? I parlaríem de les mesures que vostè ha pres per combatre el soroll a Barcelona. Tot i sabent que l'Organització Mundial de la Salut recomana uns límits de 55 decibelis durant el dia i 45 durant la nit. Vostè ens va sorprendre a tots amb unes ordenances que permetien límits de 75 durant el dia i 65 durant la nit. Què té a dir de tot això, senyor Clos? I parlaríem de la gent gran. Són tan importants. I dels joves. Quin futur té una ciutat de la que marxen els joves? I parlaríem dels nens i de la necessitat dels espais verds per ells. I de les escoles Bressol. I de tantes i tantes coses. Jo encara puc esperar. Però Barcelona no pot esperar més. Barcelona necessita un alcalde que doni la cara. Que pensi amb la gent. Que faci de Barcelona una ciutat imparable al servei de les persones. Vota Joaquim Molins. Vota Convergència i Unió. Vota Convergència i Unió. Vota Convergència. Caixo Gustioy, es muy probable que imágenes tan dramáticas como estas jamás vuelvan a repetirse en Euskal Herria. La noticia saltaba a primera hora de la mañana. Por medio de una declaración conjunta, los gobiernos español y francés daban a conocer y leemos textualmente el siguiente comunicado. Los gobiernos español y francés muestran su disposición favorable a la conformación de una mesa de negociación política entre todos los agentes implicados en el llamado conflicto vasco. Los gobiernos español y francés se comprometen a respetar los acuerdos que emanen de la mesa de negociaciones y a reconocer a los ciudadanos vascos la última palabra respecto a su futuro como pueblo. Conformada la mesa de negociación política y si así se desprendiera de la misma, los gobiernos español y francés se comprometen a impulsar el logro de los consensos políticos necesarios para realizar aquellas modificaciones constitucionales que conlleven el reconocimiento de la nación vasca y que permitan el ejercicio del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco, así como la redefinición del modelo institucional que regula las relaciones entre los territorios históricos con tradición foral. Una declaración decimos que ha revolucionado el panorama político y social y desde luego informativo de este día que parece va adquiriendo un tono histórico. Euskal Herria es hoy el centro de atención internacional. La cascada de reacciones no se ha hecho esperar. Las ejecutivas de todos los partidos políticos y agentes sociales de Euskal Herria se hallan en estos mismos instantes reunidas y a tenor de las diferentes notas de prensa que se van haciendo públicas, podemos adelantar que sobre la futura mesa de negociaciones aguardan ya los siguientes contenidos políticos. La soberanía del pueblo vasco, el modelo de articulación territorial del conjunto de Euskal Herria, la recuperación de la euskera, el modelo socioeconómico, la retirada de las fuerzas policiales y militares, la escarcelación de presos políticos vascos y la vuelta de deportados y exiliados. La esperanza y la ilusión recorren las calles de Euskal Herria. Por fin, tras décadas de sufrimientos y dolor, el pueblo vasco, Euskal Herria, será dueña de su destino. Por fin, la paz se abre camino. Les aseguro que esta es la noticia que todo profesional de la información de este país estaba deseando transmitir. Benvinguts al Catalunya Telenoticiari. Aquest és el resum de les notícies d'avui. El president de la República rep les credencials de l'ambaixador d'Escòcia en una recepció al Palau de la Generalitat. Han estat presents a l'acte, a més del Govern de Catalunya i la Mesa del Parlament, el president del Tribunal de Casació, el síndic de Greuges, el cap de l'estat major conjunt, els líders de l'oposició parlamentària, l'ambaixador del Regne d'Espanya, degà del cos diplomàtic acreditat, i altres ambaixadors, entre els quals els de Flandes, Alemanya, els Estats Units d'Amèrica i el Núnci Apostòlic. El president de Catalunya presideix l'acte de presentació d'una miscel·lània de joves poetes andalusos. En la presentació d'una nova col·lecció de llibres de butxaca, el president de Catalunya ha reiterat l'agraïment als ciutadans d'origen andalús, espanyol i gallec pel seu suport en el referèndum per la independència. L'acte va finalitzar amb una ballada de sevillanes i el cant dels segadors. El representant de la UNESCO felicita Catalunya per la política mediambiental. En la cluenda de la segona jornada sobre protecció del mediambient que s'han fet aquests dies a la Fira de Barcelona, el representant de la UNESCO ha felicitat el Govern de Catalunya per la política mediambiental des de la independència. L'ús d'energies alternatives, el tractament dels residus sòlids i l'educació mediambiental dels ciutadans han estat factors determinants de l'èxit de la política catalana en aquest àmbit. Finalitza a Brussel·les sense acord la reunió de caps d'estat i de govern de la comunitat per establir el pressupost comunitari per a l'any vinent. Aprofitant la trobada, el president de Catalunya i el president del Govern espanyol han continuat les negociacions sobre el crèdit preferencial que el Govern espanyol ha demanat al català. Tot i que no hi ha més informació oficial, el governador del Banc Central de Catalunya, en declaracions a aquest informatiu, s'ha mostrat favorable a la concessió d'aquest crèdit. El president de Catalunya continua la seva visita a les Terres de l'Ebre. Acompanyat del diputat Ernest Benach i del ministre d'Indústria, el president de Catalunya s'ha reunit amb les autoritats municipals i regionals de les Terres de l'Ebre per presentar el pla d'industrialització que ha estat aprovat aquesta setmana pel FEDER, Fons Europeu de Desenvolupament Regional. El diputat Josep Maria Reguant, en una visita a Banyoles, declara que els habitatges de promoció pública continuaran gaudint de finançament especial. Reguant contradiu així les declaracions realitzades ahir pel cap de l'oposició conservadora que defensava la reducció de les subvencions del Banc Central de Catalunya a les hipoteques per a primer habitatge. Informe favorable del Fons Monetari Internacional sobre l'economia catalana. Els experts del Fons Monetari Internacional opinen que la reactivació econòmica que s'ha produït des de la independència és deguda, per una part a la disminució substancial dels impostos i, de l'altra, a la disminució del dèficit públic aconseguit gràcies a la simplificació de l'administració i la racionalització de la despesa pública. Aquestes mesures han reactivat la inversió i el consum privats. Home, ja era hora que poguéssim vendre les avellanes a bon preu. No ens ho podem creure. No sé quantes toles de sardines els han vengut els francesos. A mi, el que em sembla millor, a part de cobrar més a final de mes, és no tindre que pagar les autopistes. L'índex d'atur s'ha situat el mes passat en un 6,7%, un punt i mig per sota de la mitjana europea. El diputat Miquel Puello, en unes declaracions a la premsa de Lleida, defensa l'augment de la dotació de professors d'aranès a les escoles d'aran. Miquel Puello, conegut per la seva defensa dels drets de les minories lingüístiques i culturals, proposa, d'acord amb les recomanacions de la Conferència per a la Seguretat i Cooperació Europees, l'augment d'aquestes dotacions per fer front amb la suficient qualitat a la gran demanda de classes d'aranès existent entre la població de la vall. Bon temps al continent, excepte algun banc de boira de Ponent, inestabilitat a les illes. Això és tot de moment. Us esperem a la propera edició del Catalunya Telenoticiari. Gràcies. Aquestes imatges ja ho hem vist, han estat ficció. Catalunya encara no és independent, però ho pot ser. De fet, si la majoria ho volem, ho serà. Un dia, des de la tribuna del Parlament de Catalunya, democràticament, proclamarem la independència de Catalunya. Aquest dia, tots els ciutadans i ciutadanes millorarem la nostra condició de vida, millorarem el nostre benestar, millorarem la nostra qualitat de vida. Tal com digué el nostre president Macià, catalans, Catalunya! Gràcies. Gràcies. ¡Gracias! 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 Men det vart inte ordning att reda och det gav sämre studieresultat. Idag råder lugn. Skolk och Bus har ersatts av studiero och lärande. Det vi gjorde var att vi gav lärarna större befogenheter att hålla ordning och införde betyg från sexan. Det har gett resultat. Och nu, vädret! Det har varit fint väder i några år nu, och imorgon skiner solen igen. La política está dominada por una serie de personas que viven de ella y quieren seguir así siempre defendiendo sus intereses de grupo. Por eso hace falta que personas que no viven de la política empiecen a trabajar en política en defensa de la sociedad. Porque tenemos que terminar con ese afán de los políticos de controlar a la justicia. Porque para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos es indispensable que contemos con jueces que sean eficaces e independientes. Hace falta una nueva ley de financiación de partidos políticos que termine con el derroche y con la corrupción. Hace falta que los cargos electos no tengan nunca una duración superior a los ocho años. Porque lo que realmente nos importa es lo que cada uno de nosotros seamos capaces de hacer con nuestras profesiones en la sociedad civil. Porque es ahí donde se crea la riqueza y la cultura. Es posible que otros políticos profesionales les hagan parecidas promesas. Lo que es seguro es que no las cumplirán y experiencia tenemos de ello. Nosotros sí, porque nosotros buscamos y queremos una democracia de ciudadanos. Hacen falta más empresas rentables porque son la verdadera garantía del empleo. Y por eso los impuestos no pueden ser iguales para los verdaderos pequeños y medianos empresarios que para esas grandes corporaciones que acumulan tanto poder económico y de otro tipo. Hace falta que estimulemos a los jóvenes para que sean capaces de crear empresas aprovechándose de la revolución tecnológica que tenemos entre nosotros. No puede ofenderse a una sociedad diciendo España va bien cuando cuesta tanto encontrar un trabajo antes de los 30 años y mantenerlo después de los 50. Hace falta que las asociaciones, las fundaciones y las corporaciones participen en el debate público de todos aquellos asuntos que nos interesan verdaderamente a los españoles. Hace falta que la palabra del CDS suene fuerte en el Congreso. ¿Se imaginan cómo cambiará el Parlamento cuando mostremos a la sociedad ese lado oscuro de la vida política que los políticos de siempre prefieren ocultar? Bueno, vota el CDS. Vota fuerte. De verdad que hace falta. Bueno, ¿qué les ha parecido el vídeo? No me refiero al color ni al rodaje, que yo tengo que reconocer que la verdad es que es muy bonito. Y quien lo ha visto, pues bueno, está muy bien. Pero ¿verdad que a que no hay ninguna idea de esas extrañas ni ideas como para decir que soliviantamos a la sociedad? Hombre, decimos sí, decimos que los políticos profesionales, pues que en el fondo son todos iguales. Pero bueno, eso no lo decimos nosotros. Pues ese es el sentir general de los españoles. Es que no saben ustedes que la extensión está aumentando. Y cuando usted entra en un bar, en una cafetería, en un restaurante, en un hotel, y se pone a hablar con alguien de política, ¿verdad que le suelen decir eso de, no me hables de política, hombre, si en el fondo son todos iguales? Si me da igual. Y es que tienen razón. Por eso lo decimos al principio. Y algunos dirán, caramba, es que este vídeo empieza diciendo que los políticos son iguales. Pero si es que no estamos diciendo nosotros las cosas, si las dicen ustedes. ¿Ven ustedes lo que es el lado oculto? En el fondo, decirles el lado oculto es contarles a ustedes lo que ustedes piensan. Pero no solo es que nosotros, y en este caso me refiero a mí, no tengamos ninguna idea rara. Tampoco la tiene el PP y tampoco la tiene el PSOE. Idea rara quiero decir idea oculta. Algunos de ellos sí que tienen ideas raras, por lo menos desde nuestro punto de vista. Tampoco las tienen los señores de Izquierda Unida. Y por eso en este programa, si tenemos la oportunidad, les pondremos los vídeos de todo el mundo. Porque nace con un sentido absolutamente de informarles. Y nada más que de informarles, y créanme. No sé, pero insisto, ¿verdad que no había nada extraño? Y ahora piensen, si no había nada extraño, ¿por qué no querían que lo viéramos? ¿Por qué no han dejado que lo viéramos a las nueve y media? Miren, tratan de ponerle piedras al campo, y puertas al campo. Y eso ya no se puede hacer. Porque estamos en un momento en que la revolución tecnológica, que a mí, se lo digo, se lo confieso humildemente, a mí en ocasiones me da susto, porque yo no sé a dónde vamos a llegar con esta historia de los ordenadores, de los internets, etcétera, etcétera. Pero sí sé una cosa, que es un camino para la libertad también. Ahí, hoy por hoy, yo no sé, mañana, no se pueden meter. Y a través de Internet podemos tener una presencia que si fuera por otros, a los partidos políticos minoritarios, a lo mejor no solo al CDS, también a otros, nos la limitarían, nos la quitarían. ¡Qué pesaos! ¡Miren la otra! ¡Ey, espera un momento! ¿Qué va? Es que hay mucho un juego en estas elecciones, y quisiéramos hablar con vosotros. Bueno, sí, ya lo sé, ya votaré, pero no te enrolles. Pero si esto no tiene arreglo, y con el del bigote, peor. Mira, nosotros opinamos que sí tiene arreglo, que hay soluciones para... Soluciones como la de esta, que anda fregando portales o cosiendo máquina por cuatro perras. Porque lo que hay que repartir es el trabajo. Sí. Con este regula, si encima tiene que repartir, Claro, repartir el trabajo, no la miseria. Eso que todos queremos, reducir las jornadas sin reducir el salario. Pero si no hay trabajo, si se llevan las fábricas... Se crea empleo nacionalizando las industrias claves, construyendo viviendas, hospitales, obras públicas, podemos... Sí, sí, que te crees tú que los que tienen pasta van a permitir eso. Hombre, seguro que no. Pero reconoce que los que se forran a tu costa son los banqueros. Por eso proponemos la nacionalización de la banca. Pues a ver cuándo es propia la empresa de trabajo temporal en la que curro. Porque con el rollo este de la competitividad me están sacando la sangre. Tenemos que acabar con esto. Ni empresas de trabajo temporal, ni contratos basura, ni reforma laboral. Tenemos que imponer el empleo fijo. Sí, sí, empleo fijo. Despido libre y seguridad social privatizada. Eso es lo que nos van a dar. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y lo que quiere agravar el ACNAR. El despido libre ya lo tienen. Lo que quieren es que sea totalmente gratis. Por lo menos han dicho que van a bajar los impuestos. Claro, como que quieren cargarse todas las prestaciones sociales. Quieren privatizar el transporte, la sanidad, la enseñanza, todo. Como que en Valencia ya han comenzado a privatizar la sanidad. Esa es la política de Mastria y tenemos que pararla. Mira si no lo que ha pasado en Francia. ¿Veis como no tiene arreglo? Vamos de mal en peor. Claro que tiene arreglo. Si nos unimos todos los trabajadores pararemos los pies a la derecha. O a Felipe si quiere repetir. La movilización es la única garantía real de cambio. No las promesas de unos y de otros. Sino la lucha unida de todos los trabajadores. Oye tú, la catalana. Mucho hablar de la unidad de los trabajadores y luego si es los vascos y los catalanes los que mejor vivís. Eso es lo que te quieren hacer creer. Porque dividiéndonos con los enfrentamientos nacionales somos menos peligrosos. Pero si la división no fomenta los nacionalismos. Si no, fíjate en Bosnia. ¿Qué nacionalismos? ¿Por qué siempre que hablamos de nacionalismos hablamos de vascos y catalanes? Y nadie menciona al mayor de todos. El nacionalismo español. ¿Nacionalismo español? Sí, el nacionalismo español. Si no, mira a Bosnia. Quien comenzó el conflicto fue el nacionalismo mayor de todos. El nacionalismo serbio. Ese que siempre hablaba del nacionalismo de los demás. Como si el suyo no existiera. ¿Y qué solución proponéis entonces? El derecho a la autodeterminación. ¿Que si se quieren separar? ¡Hala! ¡Se separen! Es posible. Nosotros defendemos la unidad. Pero eso quiere decir que las nacionalidades deben tener el derecho de decidir libremente si quieren estar unidas o no. Solo se queda libremente quien tiene la misma libertad para marcharse. No poder decidir entre marcharse o quedarse es lo que diferencia a una casa de una cárcel. A la cárcel. A la cárcel es a donde nos mandan a nosotros cuando no queremos ir a la mili. Claro. Y así quieren terminar con vuestra rebeldía. Convertiros en mano de obra barata y negaros un futuro. Y además, os dejan solos en una lucha que es de todos. Por eso hay que exigir a las organizaciones obreras que se sumen a la lucha por la libertad inmediata de los insumisos. ¿Y los skins qué? Eso nos machacan cada día y encima les llaman tribus urbanas. Claro que no son tribus urbanas. Son bandas fascistas. Por eso hay que unirse para organizar la defensa desde barrios e institutos. Unirse y movilizarse. Pero si ya llevamos dos huelgas generales, ¿y para qué han servido? ¿No te sentiste fuerte ese día? Estuvimos a punto de conseguirlo. Si los dirigentes de comisiones obreras y UGT no nos hubieran dejado en la estacada, hoy no existiría la reforma laboral. No es la huelga general lo que nos sirvió. Lo que no nos sirven son estos dirigentes. Puede que tengas razón. Pero que esto funcione es una utopía... No, hombre, no. Una utopía es pensar que el día 4 te van a sacar los problemas los que te han metido en ellos. Tú dirás lo que quieras. Pero el único voto útil para parar a la derecha es votar al PSOE. Joder. ¿No has tenido bastante con 13 años? Bastante nos ha jodido el Felipe y gracias a él tenemos ahora del bigote. Pues anda que el tuyo, el Anguita, ese sí que le ha echado una manita a la derecha. Ni Felipe ni Anguita pararán a la derecha. Es con la división de los trabajadores por donde se nos colará Aznar. ¿Por qué es útil votaros a vosotros? Porque somos trabajadores como tú y aguantamos todos los días los mismos problemas que aguantas tú. Y si estamos metidos en este lío es porque creemos que las cosas tienen solución. Sí, todo eso está muy bien. Pero yo te he preguntado por qué es útil votaros a vosotros. El día 4 tu voto servirá para que se escuche con más fuerza la voz de los que estamos por una alianza de las organizaciones obreras y la movilización de los trabajadores. ¿Cómo decías que se llamaban estos? PRT. PRT, mujer. PRT. 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 PRT El quinquennio del governo Berlusconi. ¿Bene, si sente preparato, espera? Sí. ¿Allora proviamo el pulsante? ¡Bene, cominciamo a giocare! Mi dica in 60 secondes el nombre de al menos tres grandes obras realizadas por este gobierno. Passamos adelante. Mi dica el nombre de al menos dos pensionados que han una pensionada más alta de cinco años hace. ¿Qué es lo que? Me la tengo para después la respuesta. El nombre de al menos dos giovani que en estos años han obtenido un trabajo estable y bien retribuido. Respondo a la fin. Presto. Corazo. Mi dica el nombre del supo de supo de quartiere. Poliziotto di che? Signor Spera, forza. Di quanto in questi cinque anni sono scese le sue tasse? Eh, scese, 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 cioè diminuite, sicuro, cioè proprio scese. Va bene, va bene, ma almeno mi dica per chi voterà alle prossime elezioni. Eh, questa la so. La so, questa la so. Allora, voto. DS al Senato, scheda gialla. Ah, signor Spera? E Olivo, scheda rosa. Alla Camera. Ma, signor Spera, e che ci mettiamo a fare? Campagna elettorale? No, lei ha fatto una domanda e ha risposto a lei. Sì, ma lei viene qui, mi porta il quinquennio e mi aspetto che lei mi risponda a Berlusconi. Eh, Berlusconi, no? Allora, guardi, se lei non mi consente, si alza e me ne vado. Ma, signor Spera... Lei si alza e me ne vado. Ma, signor Spera, ma dove va? Perché io il canone l'ho sempre pagato. Sempre. Signor Spera, lei non sa come comportarsi. E poi dicono che la televisione è mia. Sarà mia quando ho finito di pagare le rate. Spera, donne la televisione è mia. Spera, lei non sa come comportarsi. Spera, lei nazione, lei non sa come comportarsi. Credo, 커� distress,achten, mi panace fairyni不是 challaiозalutore? Beh, pagate una poid longa par tempo. Tutprick sabes, Levi fate diЖb пригutate la televisione, Ohَ." Qual applicarsi tra? Lei non sa come comportarsi, vedľe? Lippa, chiama arbetti sarà una cosa Amplame unaрутita la televisione,